Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo que me conquesta abecedario con chonga Vamos de nuevo con chonga a intentarlo porque no es la primera vez que intento grabar Así que vamos allá, vamos a ver que tal nos sale, estamos contra un Wanyu Estoy dudando, estoy dudando en que comprar de early, de early active Tengo un dilema eh, tienen nemesis por lo cual un sprint me puede venir de lujo Pero no tener TP hace que no rote nada y que si me dejan un poco fuera de la línea pues tenga que volver a pata y tal Y sea bastante palo, pero bueno, creo que vamos a pillar sprint igualmente Solo tiene CC de su ulti el Wanyu para meterme el stun, yo puedo evitarlo con mi dos si lo hago bien Así que no debería ser un problema Y bueno, nemesis como tiene solo el lows de CC pues viene muy bien tener el sprint, es un buen active Pondremos por aquí, estamos con a Willix así que vamos a hacer más o menos rápido la jungla, eso está bien Y no creo que invadan con Wanyu o nemesis la verdad, Wanyu no es que tenga un invade de la leche A no ser que se compren un Wigging que entonces yo tengo el sprint, o sea que ningún problema Como mucho nos podrían robar el buffo y poco más Ok, perfecto Vale, a ver voy a mandar ya esto a comprar otra poción de vida Porque probablemente como bastante daño Así que lo voy mandando ya y ya está Ok Dejamos el blue, lo hemos hecho muy rápido O sea, aún no han llegado los minions a pegarse tortas y ya estamos nosotros aquí pushando Perfecto Llegar más rápido que ellos, llegar a hacer esto más rápido que ellos es un puntazo Porque somos un mago, así que es un puntazo Y realmente cuando ellos, no es que no hubieran hecho el intento Porque realmente lo han intentado Encima se ha hecho el Mikam de la izquierda solo el Poseidón Bueno, se han llevado una cada uno al parecer Uy, qué pasa aquí que hace esta tía aquí aún Ok, perfecto Estoy intentando pokear un poquito Pero aquí me van a tirar los minions para atrás O sea, para la torre Bueno No sé si debería haber mandado una poti de mana más que una de vida Pero bueno, vamos a echarnos una poti de mana Y vamos a comprar otra de mana A ver qué hace este tío con el push Ok, tengo muchas pociones de vida, por suerte Y eso está muy bien Uf, a Punk le estoy metiendo ese pavo, en verdad, eh Fijaos en su vida Está en la mierda Vale, perfecto Seguimos, va Pociones de vida también me van a venir muy bien ¿Cuántas pociones tiene él? Madre mía, qué presión le estoy metiendo, eh Está palmando Encima le meto anti-healing Con el 3, así que Vale, perfecto Vamos a echarnos otra poti de vida Llega el conejo aquí para darme una de mana Mira Si viene a Willix ¿Qué hace este loco? ¿Está muerto este tío? Ahí estamos Buen gankeo de este tío Muy buen gankeo de hecho Vamos a ver si podemos hacer esto nosotros Completed Yo quiero limpiar la wave No tengo suficiente push para limpiar la wave Realmente, o sea, me ha abandonado un poco a mi suerte Pero quiero limpiar la wave Porque quiero vaquear ya Aunque puedo mandar a comprar el conejo Vamos a mandar a comprar el conejo Y que me haga el blue Que debería vaquear realmente, eh Pero bueno No tengo mucho sustain tampoco de mana Ok Vamos a pushar esto un poquito ¿Qué hace este guanjo aquí? Creo que voy a palmar Estoy muertísimo Nos han matado los dos aquí, tío Por no vaquear Han llegado con el invade Y nos han matado los dos Debería haber vaqueado de primera silla Hasta hubiera sido mucho mejor Aún así nos han reventado, tío Habiéndome lo he tirado todo a mí Yo habiéndome lo he tirado a sprint No sé cómo ha muerto esta Willix Estaría también lo de vida, supongo Uy, la leche No lo he liado aquí en un momento Y ahora he perdido yo el blue Y perder mi blue es muy importante, tío Muy importante Ay, Dios Con lo bien que habíamos empezado Dios, el de medio casi palma Parece que va a morir Bien, perfecto Dios, qué torta la ha soltado Y ahora yo sin blue Voy a necesitar un gank Porque si no No voy a aguantar la línea Como no tiene ulti el enemigo Le estoy pidiendo gank a este En plan No va a poder escapar de nosotros Así que Gankeemos Qué rabia No me he podido salvar, tío Ni con Ni con el sprint, tío Hostia, está aquí Nemesis He metido buen poke Se ha ido a pillar el blue de nuevo Creo que puedo matarlo hasta yo Muerto Me lo he soleado tranquilamente Acaba de perder el blue el de nuevo Se ha confiado Pensaba que yo me iba a asustar O algo de su combo Pero no Lo que tiene es un Hostia, puto minion aquí Lo que tiene es un sentry Así que tengo que ir con cuidado Bueno, con cuidado Tengo que quitarlo Básicamente Lo que voy a hacer es backear Voy a vender este ward Comprarme las botas Y luego me compro una sentry directamente Me la compro desde la línea Que para algo puedo comprar desde la línea Y ahora hemos que aprovechar eso Y a ver qué pasa Hostia, ha vuelto a morir La jungla Pues la Nemesis se la ha cargado Nemesis va a ser un problemilla Nemesis es muy molesta Siempre lo es básicamente ese pick Muy molesto Pero bueno Lo bueno es que tenemos bastante healing conmigo Y espero poder apoyar suficiente Como para reventar Todo lo que podamos y más Ok Quiere hacerse esto de aquí Porque está a punto de salir Y yo quiero robárselo Me he hecho yo dos de tres No está mal Dos de tres está muy bien No me voy a subirla a último momento Vale, está aquí ya Y vamos a comprar ya la sentry Hostia, estoy reventándole la cabeza, eh Que se backe Hostia, están presionando ahí adelante Menos mal que ha llegado la tena Esta aquí a salvar Si no Ya ha venido el guanyo otra vez No podemos regalarlo este buff O sea, están bastante lows Cuidado compi A ver si vuelve ahora Viene, va a estar rotando ya todo el mundo No tengo manas suficiente para pelear esto Ok Ha decidido pirarse finalmente Y se ha hecho mi maldito glue Al final este pavo, tío Cago en la leche Joder, tío Se ha puesto a robar el buffo Y al final ha sudado del glue Y ha dicho me robo el blue O sea, del speed Y ha dicho me robo el blue A este se los puede cargar a los dos Vamos que se los carga O no No se carga nadie Que desastre, tío Que fail ahí Yo creo que tendría que haber pillado el speed Que se lo ha hecho el compi Y si hubiera cogido el speed Yo creo que se lo hubiera cargado Vamos a poner la sentry ahora Que voy a necesitarla He vuelto a base para comprar algunos O sea, para regenerarme el maná Que estaba demasiado low Porque no me están dejando ningún blue Y ya tengo bastante maná, eh Pasa que el baño se está comprando resistencia mágica Por lo cual pilla un montón de la física Pero necesito que venga a pegarle a Willis Pero que le pegue cuando estoy yo Level 12 va ya nuestro Bueno, los dos midlaners va al level 12 Yo le saco un level a este tío No sé ni cómo Pero le saco un level Ok Buenas tortas me ha pegado el pavo Y a ver qué tengo Voy a guardear aquí Y bueno, yo poco a poco me voy curando más y más y más O sea, que no me preocupa en exceso El early es lo malo que tiene Chonga Así que no me voy a preocupar para nada En esta partida Yo creo que estamos bastante bien Perfecto Estamos aguantando muy bien Y de hecho si a Willis viene aquí a gankear Yo creo que nos podemos llevar la kill fácil Pero hay que ir con cuidado Vale, está en el otro lado No sé si hacer doble stack Estoy planteándome el doble stack Esto sale ya No, no sale ya porque ya ha pasado el minuto 10 Y ha salido el fire Este tío aquí palmaría súper fácil Mierda, viene Nemesis He hecho bien en guardear ahí Porque si no, estaba en el pozo Y a este tío le gankeamos Y está muerto, tío Y sin gan, casi muere No, no puedo hacer nada Él se lo puede cargar por eso Él solo, sí Ok, perfecto Buena kill No va a morir, tío No Y no tengo maná para hacer nada, joder Sí, para morir Me ha dado dos básicos, tío Entre los minions Lo ha hecho muy bien Porque me he puesto a columnear Entre los minions Pero ha llegado esta tía otra vez, tío Cago en la leche Voy a comprarme ya el bits Y vamos a comprar Breathplate Vamos a comprar Un poco de defensa Y cooldown Primero Y supongo que me estará volviendo A robar el buffo, tío Y eso me molesta bastante Porque así no hay quien haga nada Vale, este se suicida Y le da a subrender Sí, venga Por poco nos subrendegamos, tío Se le ha robado la cara Y supongo que también mi blue Bueno, mi blue ya estará más que hecho La habrá hecho primero Antes que el speed incluso Me deja encima los minions de mierda Los pequeñajos, ¿no? Ha dicho completed Ya ves Me deja los minions pequeños La cabrona de la Nemesis Tío, para joderme Está uneando a mi jungla, tío Eso no es nada bueno Va a level 13 ya, tío Está humillando directamente Este tío se ha comprado el pestilence Así que ahora es mucho más tanque Y nada, seguir stackeando Y ahí se ha encargado uno, ¿bien? Si el tío se dedica a pegarme A mí tampoco va a conseguir mucho Yo tengo que seguir pokeando Aquí a saco Ok, perfecto Y a seguir Presiono bastante Y presionaría mucho más Si hubiera tenido algún blue en la partida Aparte del primero Pero No lo ha sido así Realmente estaría reventando bastante a este tío Pero es que no consigo sin blue Soy un mago sin blue Pierdo mucho potencial Y aún así le saco 300 de pasta a one you Bueno, alguno cogeré Confío en que alguno cogeré Mira, ahí está Nemesis Vamos a comprar algún war más He vaqueado para coger un poco de maná Porque es que estoy todo el rato seco Y así no hay quien haga nada Esa Nemesis está rotando a sus anchas A Willix va solo a level 10 Está farmeando muy mal El problema es más bien el farmeo yo creo El Que está farmeando un poco mal Aunque bueno, en cuanto a No, es farmea experiencia mal Porque de pasta solo saca 700 700 no es casi nada En la jungla Entre un jungla y otro Pero 4 levels Son muchísimos levels, eh A ver ¿Este está sordo o qué? Se me tira saco Yo no sé si viene alguien más Por eso huyo directamente Yo puedo encararme al fácil Pero el caso es que no quiero Pelear Si hay un Si hay un pesado ahí Que me puede joder Como Nemesis Que es bueno Ahora se ha cargado un pavo Así que no está aquí Nemesis Ok Vamos a mandar a comprar esto ya Breastplate es cooldown Cooldown es vida Es daño Es todo Ok Voy a seguir pokeando un poquito Este tío Es que realmente Aún no tiene resistencia Física O sea Este tío No pararía de morir Si por mi fuera Pero no No muere nunca Mira Nemesis aquí Ha robado el speed otra vez Ha robado el speed otra vez Tío Joder Macho Esta tía está haciendo Lo que quiere En la jungla Lo que quiere Y he cogido yo un blue Así que estoy contento Por mi parte Está el kepri aquí tío Está el pavo Sin mana Sin nada Pero no podemos Porque está el puto kepri aquí Tiro sprint a este tío Que huya Estoy poniéndome aquí en medio No he podido salvarlo Y ahora puede que muera yo Nah Uff Que no muere nadie aquí o qué No tienen daño Tampoco para matar Pero No lo consigo cancelar el back Maldito Wanyu con el blue Ahora está consiguiendo suficiente sustain Yo tengo full stack ya Y ahora que tengo que hacerme Me haré un diviner ruin Uff Ok Me ha dado hoy un meditación Para darme mana Merci Athena Pero tampoco es que me haya dado mucho Voy a necesitar penetración Creo yo Pero que hace ese tío Por dios Ahí No sé Va a morir No se puede posicionar peor Diría que no La verdad Me parece imposible El puto poseidón Voy a comprarme el diviner ruin igualmente Tengo que ir a por antihealing Aunque no tengo daño suficiente aún Pero Un poseidón Que se mete entre medio de ellos Por algún motivo Para intentar hacer algo Algo desconocido Pero se ha metido entre medio de todos Dices Ok Buen posicionamiento Poseidón Pero luego el tío dice Use el steam Cuando el tío se ha metido entre medio de 4 Y vamos igualados Ahora vamos 4 gas por debajo Nemesis Cada vez está más fideada Ya tiene un daño brutal Se ha hecho las Las tonicutting axe De De tercero Directamente Eso es un problema Pero bueno Yo tengo antihealing A ver si puedo aplicar suficiente antihealing Otra vez el tío Seguir Robando el buffo Lo ha vuelto a robar Supongo Si Lo ha vuelto a robar A ver Vaya, vaya Con la partidita Yo voy a ir a mi blue A ver si puedo hacerlo Aquí está el guanyu Rotando Van a morir esos talles Espero que no No sé Deberían pensar en dejar de luchar Si vamos tan por detrás Tío Como mucho defender gols O algo así Pero no luchar Está bien defender objetivos Pero buscar luchas en su Buffos No sé yo Si es muy buena opción A ver Están ahí cargándose al rama Va a llegar Nemesis Llega Zila también A ver qué pasa Pues pasa lo que pasa Estoy aplicándole un 90% antihealing a este tío O sea que Bueno O sea que no se cura absolutamente nada Me río de él directamente Fijaos en la paliza que le he dado No se cura nada Ahora le aplico el antihealing Antes no se lo aplicaba todo Ahora sí Estoy aquí abusando de este tío Pero no me sirve de nada Joder Uff Tío va que ahí ya está Va a volver ahora bien No sé hacerme full cooldown ya directamente Con el Kronos Y sudar de la Tauti O así estar bien No lo sé No lo sé No lo sé No sé yo si lo va a tener Vale Y se han cargado perfectamente a esa Nemesis que ya tocaba que muriera Por Dios Y es que es tan fácil esto En verdad Madre mía Con la ulti del otro pavo No sé si voy a salvar Estoy muerto creo A ver Un Kraken Ok Ulti de Zila afuera Y al final he salvado yo Ha llegado perfecto a la rotación este pavo Han dejado de flamear un segundo Y han venido El maldito Kepri Tío Casi me hace La ruina tío Suerte que esquivo bastante bien al guanjo Pero casi me arruina Joder Ha sido un buen recto esto También esquiva el golpe del otro Pero casi me arruina El maldito Kepri tío Vale Vamos a ir a por mi blue Y vamos a ir a por esa penetración Que necesito ya Porque es que no hago daño Cuanto haga el blue este Creo que me llegará ya Y lo importante es ser un healer Fijaos Estaba low de vida He decidido no vaquear He decidido quedarme aquí busheando Y ya estoy full Sin haber vaqueado Porque me faltas un poquito de mana Así que no me puedo fiar tampoco mucho Conejos te está comprando Va de camino A ver que pasa por ahí No sé si la van a liar No sé si van a cargar a alguien o no Pero yo creo que están más mal posicionados Que una mierda Este tío está muerto Si le engancha Con Kraken Muerto Bueno Ha sido uno por uno Bastante worth it Para lo que se avecinaba Vaya Reclemon metió a ese tío Lo que pasa es que la Zira Esperate que ha tirado la ulti Joder Se ha llevado otra Ok Usted tío Coño Muera Buenísima Se ha flipado el pavo Cosa mala Tiro sprint Para que huya Y ya está Bueno No sé No consiguen tirar la torre creo Tampoco No Sí, sí la tira Sí porque han llegado unos minions Vale Vamos a ir a por la Tauti ahora Para tener daño Tendremos bastante daño Y bastante healing Con la Tauti Pero de aquí a que la cave Aún queda un mes Me queda 2700 de pasta Para acabármela Es una burrada Una burrada Bueno Seguimos 5k por debajo Que es lo mismo Más o menos Que íbamos hace 10 minutos O sea que es importante eso Tened en cuenta Que no estén haciendo snowball Que no sigan sacando Cada vez más ventaja Es muy importante Yo de hecho voy súper bien Voy mejor que el Wanju todavía Y ahora voy a ir mejor Porque este farmito Rico, rico Y estamos Le saco casi un K al Wanju Y ellos han hecho Golf Fury Se han hecho torres Y le saco un K O sea he abusado De este Wanju Realmente en la partida A pesar de que me hayan Spameado ganks Constantemente y de todo He abusado de este tío Está muerto el tío Vaya destrozo Lo acabo de hacer al pavo Dios Muerto Madre mía tío Eso por venir a por mí Nemesis No le ha salido muy bien La jugada Atac Ok, bien Bien, bien, bien Hemos atacado bien Vamos a robar su buffo Al fin no somos nosotros Quien invadimos o qué No me lo creo Estamos presionando A la Nemesis A la Nemesis la he reventado No tiene nada de resistencia mágica Así que esa tía va a morir Por mí Y por los Krakens A ver qué pasa ahí A ver si consigo pushear aquí un poquito Porque están todos peleando allí Vaya yo tiro esto Tal position aquí conmigo Pusheando Están peleando ahí tío Muriendo Van a la gold Creo que la podemos llegar a defender Yo tengo la ult aún Uff, qué destrozo acabo de hacer Madre mía Qué destrozo estoy haciendo La hemos hecho nosotros Perfecto Vamos a hacer un poco de chase o qué No puedo hacer más A ver Ha salido bien la cosa Ha salido muy bien Menudos destrozos estoy haciendo Y aún no tengo la Tauti acabada Qué buena Se ha cargado el Rama Perfecto Con la Tena A ver si podemos pushear Que nos acabamos de llevar una gold Que eso acelera muy Muy mucho Acelera muy mucho La compra de la Tauti Sí, sí, sí No tengo casi mana Me voy a pirar de aquí Hostia, están peleando ahí Es que no tengo mana tío Podemos ganar esto aún tío O sea, ya hemos remontado Fijaos en la pasta Vamos ganando de 1k Y vamos perdiendo de 5k Hace medio minuto Medio minuto Hemos tirado una tier 2 por ahí Hemos hecho una gold fury Y como nuevos Directamente como nuevos Esta nemesipa sin resistencia mágica Va a seguir pillando demasiado Hola Ok, perfecto Cojo esto y vamos a comprar la Tauti Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Yo intento salvar a este tío Pero si huye de mí no le curo Si huye de mí no le curo Simplemente Que también muere Perfecto Ya no hemos cargado 2 El otro está hecho polvo Pero el rama Se pira a base este tío Y defienda Que buena Se han cargado ahí Perfecto ese tío Y vamos a atacarle a Blaine Que creo que podemos tirar el Fenix Pero nadie defiende a la derecha ¿En serio? O sea, si el rama estuviera ahí puseando Lo habría tirado Tranquilamente ¿Se ha salido Ezila? Mira, mira No estaba defendiéndolo nadie, tío Está tirándole el pavo Es que va a morir A punto de morir el pavo ese Hostia, tío Vale, esto está en la mierda Perfecto Y remontadilla De momento, eh Remontadilla Comprar esto Y esto Potis de vida para sobrevivir No necesito el mana Sino la vida Para sobrevivir De De los combos Por eso compro esas potis No 4 vs 4 Hice el posición en plan No tenemos AD Carry Y es cierto Es cierto No tenemos a F Está yendo a sus anchas No está haciendo nada No sé Está como troleando Yo creo que está enfadado Porque ahora sale una partida de mierda Y ha decidido, pues Trolear Pero no sé Si te sale una partida de mierda Pues no pasa nada, tío La compensas y ya está Se suicida, tío Le acabo de meter 400 de un golpe Hasta luego Ha fallado todo este tío Yo voy a presionar aquí adelante Estoy curando a saco Y haciendo un montón de daño Porque tengo la Tauti ya Y fiesta Ok Yo estoy chaseando a este tío a muerte Literalmente a muerte Hasta luego, compi Madre mía Qué destrozo Qué destrozo Acabo de hacer A esa Nemesis, tío O sea Nos trolea el pavo este El Jouji suicidándose contra la Nemesis Quan shoteo a la Nemesis Directamente A tomar viento Y eso que tengo un ítem defensivo Y un ítem de anti-healing Imaginaos en full build Dios, se la ha crujido Madre mía Madre mía Pues nada Vamos a iniciar ya Zila está caída Aún no ha vuelto Pero Por eso no No voy a No pushar y ganar la partida No, es una conquest Hemos jugado toda la partida Se ha salido Se ha caído Al final de la partida Es una buena partida Por mi parte Por Porque he conseguido Yo que sé Aguantar con Chonga Que es un misterio Y reventar a Wanyu Que es otro misterio también Y ahora estoy ya en plan intratable Cuando una Chonga se pone En este plan Fiesta Y de hecho Si os fijáis en Wanyu No puede curar absolutamente nada Porque tengo yo el potencial Del anti-healing Del 90% Cuando aplico con el 3 Es mucho anti-healing No cura nada el pavo No se cura No se cura No cura a nadie Yo estoy curando un montón A todos mis compañeros Así que simplemente No puede hacer nada Están por ahí muriendo Dos contra uno Kill para mi Yo aquí me la llevo Yo lo llamo Kill secure Algunos lo dirán KS de kill steal Pero no, no Esto es asegurar Una kill totalmente Y mira Ya ha vuelto Ya ha vuelto Zila Hasta luego Se ha flipado No se ha curado una mierda Con el soul litter Ha pensado Si el soul litter Me cura el 30% De la vida Te cura el 3% De la vida Teniendo en cuenta El 90% De la anti-healing No se ha curado Absolutamente nada El TBS Ha confiado En el soul litter Y en cuanto lo ha saltado Y se ha curado Menos uno Así en plan Ups Ups Que la he liado Vamos a hacer Coger este buffo Nosotros Así tenemos más chase Y bueno Vamos a atacarle flame ¿No? ¿Quién queda Para defender? Está Kepri muerto Y Rama muerto Tenemos un fireyayan O sea que lo tienen Complicadito Ok Perfecto Tiramos esto abajo He hecho unas pociones De vida ya Me las voy echando Por si la teamfight Se alarga Han reventado Ese pavo Y GG Me ha enganchado La ulti El ram A mi tío Uff Hasta luego Y los minions Y los minions Finician Así que GG Partidas señores De ir 5k por detrás En el minuto 24 A ganar De 14k En el 35 En 11 minutos ¿Cómo se puede dar la vuelta De una partida tan bestia? O sea Es Asombroso El El combat Que se puede llegar a hacer En cuestión de No hay menos Con un par de buenas teamfights Un tío se flipa por un lado Se hace una gold fury Por otro Nos llevamos varias kills Y a tomar viento Más 12 tío Más 12 GG Directamente O sea GG 34k de daño Solo 5000 de healing Porque el self healing Es decir El healing a ti mismo No se No se cuenta aquí Y solo curado 5400 Porque no he estado Agrupado con los compañeros Pero 34k de daño Con una chonga Estando contra tanques Principalmente en mi línea Yo creo que ha estado Bastante fino Está bastante fino Y nada 12 puntitos que vienen frescos Seguimos con el abecedario Hemos conseguido ganar con chonga Haciendo una buena partida Jugando como toca con chonga Que es muy tranquilo Alargar la partida Y después Ataca con la bestia ¿Habéis visto esa ulti del late game? Ulti más uno Y ha muerto Zila Eso es late game de chonga tío Eso es placer de chonga Ahora si el late game falla en la ulti Está a done directamente Es muy importante dar esa ulti Pero bueno Esto es todo chicos Una partita más Vamos a ver que es lo próximo Próximo es Kirón Bueno pues lo próximo es Kirón Una F No de los mejores en la solo Pero no creo que esté mal Así que nada Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Game Conquest Amecedario Hasta luego No de los mejores en la próxima No de los mejores en la próxima